¿Cómo evitar las estrías durante el embarazo? No eres superficial por hacerte esta pregunta. Las estrías son una preocupación común para muchas mujeres embarazadas. La buena noticia es que existen medidas que puedes tomar para reducir su aparición. Primero, es importante mantener la piel hidratada. Aplicar regularmente una crema o loción hidratante puede ayudar a mantener la elasticidad de la piel y reducir las posibilidades de desarrollar estrías. Además, una alimentación saludable y equilibrada desempeña un papel importante. Asegúrate de incluir alimentos ricos en vitaminas A, C y E, así como zinc y silice, que son importantes para la salud de la piel. El ejercicio regular también puede ser beneficioso. Mantenerse activa durante el embarazo ayuda a mantener la circulación sanguínea y promueve la salud de la piel. ¿Sabías que el masaje puede ser útil para prevenir las estrías? Un suave masaje con aceites naturales, como el aceite de almendras o el aceite de rosa mosqueta, puede mejorar la elasticidad de la piel y reducir las estrías. Las estrías son parte natural del proceso de crecimiento durante el embarazo. Lo que está claro es que estos consejos te ayudarán a prevenir su aparición. Ponlas en práctica desde hoy. ¡Hasta la próxima!